entonces creo que el descaro la despachatez y el cinismo en ellos no hay límites caros pues aquí vemos a la nefasta senadora por el partido de acción nacional que defiende los intereses empresariales corruptos de este país donde saca su hashtag ley apagón el gobierno quiere una ciudadanía más pobre y controlada dice Lili Riegues le digo yo constantemente esta personaje que ya es muy conocido no hay que hablar tanto de ella pero que es la emisora viene siendo así como era en aquellos tiempos de TV Azteca en principios de los años 2000 de este siglo, a principios de este siglo Víctor así como era la conductora y la que emitía las notas que le daba el gobierno federal vía Salinas Pliego para darle ese tipo de contratos que acabamos de ver pues ahora se convirtió ahora sí la leedora leedora de noticias de la ala conservadora del partido de acción nacional donde le pasan unos comunicados y la señora pone su pellejo ahí para que la vapuleen pero de una manera ahora sí digamos triste Víctor porque para que se ponen de pechito diciendo tantas barbaridades ahí la ves en con el twitter que acaba de lanzar hace unos momentos pero la gente le contesta y le dice ley apagón le deberías llamar a las acciones del enano Felipe Calderón por haber desmantelado a la paraestatal productora de energía eléctrica despidiendo a los trabajadores desmantelando equipos de inversión pagada por el pueblo con el único fin de llenarse los bolsillos panistas le contesta otro Víctor los panistas que aprobaron la reforma energética junto con Peña Nieto y el PRI lanzaron un hashtag ley apagón para decir que la reforma propuesta por AMLO para dar prioridad a comisión federal por encima de las empresas privadas en la generación de electricidad va a generar aumento en los precios y toda esta serie de cosas donde la señora Lili Tellez vuelve a ponerse de pechito una vez más Víctorio y pues estos son las voces desesperadas de la derecha porque hoy se dio el primer paso luego van a discutir las se me olvidó ahorita la palabra van a discutir las reservas las reservas las están discutiendo luego pasa la cámara de senadores Víctor donde va a tener luego la devuelven y después ya se hace ley que dolor tan grande si me permites Carlos tú mencionabas que es lastimoso ver como la gente tirotea a esta mujer pero es que mientras siga diciendo barbaridades vamos a tener que estarle recordando muchas de las situaciones de donde viene y por qué las cosas están así Carlos ya una vez nos la quiso vender de viróloga cuando decía que la vacuna Sputnik no estaba legalizada no se habían hecho los los vamos la experimentación completa que el proceso estaba incompleto que no era confiable otro imbécil dijo por ahí perdón por lo de dijo que que la vacuna Sputnik la rusa solamente le servía a los rusos hoy nos la quiere vender de especialista en energía Carlos yo creo que tiene que irse midiendo un poquito porque está excediéndose demasiado de lo que pudiera ser su propio conocimiento Carlos están repitiendo todos es nada sincronizado todos están repitiendo exactamente lo mismo mayores precios se va a crear monopolio va a haber cientos de quejas que el teme que se va a afectar el teme que lo que tú quieras Carlos pero todos defendiendo a la iniciativa privada a los empresarios ambiciosos vulgares y ambiciosos dice el presidente Víctor sí señor entonces que no quieran venirnos a ver otra vez la cara por eso no tienen gente Carlos por eso no arrastran a nadie por eso no convencen a nadie porque dicen muchas tontejadas pues de esta manera estamos viendo como don dinero como don poder como don corrupción como don privilegios suele hacer de algunas personas añicos cenizas que difícilmente podrán ahora sí emerger como aquella ave fénix todos los días tristemente denigran su persona creo que se perdió el humanismo Víctor no creo se perdió el humanismo en ellos dejaron de tener integridad como personas se perdieron los valores Víctor y todo por llegar a la senda ahora sí de una vida ostentosa una vida de engaños una vida de privilegios que logro entenderlos pero no justificarlo los tiempos han cambiado creo que la tarascada de dinero que obtienen día con día y obtuvieron durante mucho tiempo todavía es fecha que con ese vacío espiritual ese vacío intelectual esté conectado hacia esto de los sentimientos y de una buena empatía con todo tipo de personas creo que ese hueco tan grande que tienen existencial lo quieren llenar de una manera pero ambiciosa con una ambición tan grande de una manera tan rápida con síntomas de poder y dinero que a la postre lo único que sucede son ridiculeces las cuales estamos viendo en este momento quiero agradecer también a una persona que dio hace rato un chat se me olvidó aquí lo tenemos Armida Ayón Armida Ayón allá en los Estados Unidos de Norteamérica muchas gracias por tu cooperación se te agradece mucho pues de esta manera vuelve otra vez la erudita ahora en energías ¿verdad Víctor? si especialista en energías pues estamos muy jodidos nosotros Víctor creo que somos unos fieles ignorantes que nosotros vamos aprendiendo conforme a la marcha creo que Lili Tellez nos rebasó es una persona muy grande es una persona con conocimientos de todo tipo de repente estudió para médica para viróloga como dices tú luego estudió para cuestiones energéticas bueno creo que esta señora estudió para todología Carlos creo que no perdió el tiempo como tú y yo Víctor es así de sencillo no estuvo perdiendo el tiempo como tú y yo déjamela quito la nefasta porque viene otro compadre nefasto de él que es Joaquín López Dóriga el cual este dijo una serie de pilladas el presidente lo dijo de Adred del día de ayer antier donde le dijeron que la auditoría superior le había dicho que se había gastado más de tres mil trescientos mil millones de pesos en la cuestión de la deuda en remediar la situación de lo que iba a ser el aeropuerto de Texcoco luego reculó y hoy el titular de la auditoría le dicen que debería de ofrecer disculpas a AMLO por su informe no hay nada que indique corrupción Bucha Buchaín que es una persona que trabajó ahí y la corrió este sinvergüenza que viene siendo parte de Calderón o de quien este titular de la auditoría Enrique Peña Nieto él entró a la auditoría en marzo 15 del 2018 si lo impulsó el PAN lo impulsó el Verde lo defendieron muchísimo había 41 concursantes para quedarse con esa posición lo fueron ayudando para que se quedara porque conocían su trayectoria no es del todo honesto si se presta para muchas jugarretas de este tipo pero según lo que dice Buchaín o Buchaín no sé Buchaín porque le falta acento en la E técnicamente él no tiene la preparación suficiente para estar en una posición como la que tiene y además dice ella que la corrieron una vez que ella les pidió que se hicieran tres auditorías por lo que estaba sucediendo con la estafa maestra eso fue suficiente y necesario para que la corrieran Carlos y la corrió precisamente este este señor David Colmenares con instrucciones seguramente de Enrique Peña Nieto correcto y y bueno aquí la verdad es que tampoco podemos exigirle a David Colmenares mucha honestidad porque jamás lo ha sido no podemos exigirle penas al Olmo sabemos de dónde viene dónde nace cuál era su propósito al quedarse ahí y y bueno desgraciadamente ya sacó la cabeza como queriendo decir ahora me toca a mí apoyar a la a la oposición de Andrés Manuel nada más que le salió el tiro por la culata Carlos porque no supervisó no revisó o no supo que era lo que estaba haciendo vamos a ver qué dijo el ardido el portavoz de la gente como Lili Tellez Víctor Joaquín López Dóriga donde ya eh el mismo tiempo le dio la razón Andrés Manuel López Obrón vamos a ver qué dijo parte de los ardidos y de los voceros de estos empresarios el presidente siempre tiene otros datos siempre los suyos sus datos claro esto es lo que escribí para este martes 23 de febrero el sábado el titular de la auditoría superior de la federación David Colmenares hizo la tercera entrega de informes individuales de la fiscalización superior de la cuenta pública 2019 o sea de todo el presupuesto y de todo el gasto del gobierno de 2019 que abarca 1400 auditorías en la que solicita aclaraciones al manejo del presupuesto federal en el tema de servidores de la nación las becas para el bienestar jóvenes construyendo el futuro es decir los programas sociales del presidente en la secretaría de cultura en CONACYT en la comisión nacional del deporte en caminos y puentes y abarca observaciones ojo a las obras emblemáticas del presidente el tren maya la refinería de dos bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles y señala el sobrecosto de la cancelación del aeropuerto de Texcoco que fue lo que alteró al presidente que lo acusó de exagerado recurriendo a su salida de yo tengo otros datos y luego se ríe el presidente cada vez que lo dice bueno bueno víctor y lo invitó el presidente de la república a este señor colmenares a que fuera la mañanera y expusiera ahora sí del por qué dice esos datos cosa que no pasó víctor porque rápidamente reculó y se echó para atrás victorio sí esto evidencia claramente la falta de profesionalismo que tiene Carlos porque yo como cabeza de una institución tan importante como es la auditoría superior yo no puedo dar a conocer ciertos datos si no estoy plenamente convencido Carlos amigos de conexión de que son ciertos de que son reales porque voy a afectar intereses y voy a generar un conflicto una problemática tremenda cuando dice Andrés Manuel López Obrador yo espero que antes de que lo hagamos nosotros ellos puedan aclarar sus datos bueno pero el mensaje era claro víctor claro querían confundir dar un mensaje erróneo que lo dieron para que hiciera ahora sí era comida para la gente conservadora como Joaquín López Dóriga como Pascal Beltrán del Río como Lili Tellez como toda esa bola de sinvergüenzas tienen que darles elementos para seguir golpeteando al presidente por lo tanto como el señor Colmenares es parte de la ala conservadora pues tuvo que decir hacer una fake news en pocas palabras para que le dieran vuelo durante todo un día y luego todavía con la inercia y que después tuviera que recular porque se le echaron encima pero como dice el presidente pues dentro del derecho de réplica que tengo pues me quitaré la mancha pero voy a quedar tiznado que es lo que buscan ellos seguirle dando comida a toda la gente autoritaria intransigente que no quiera el presidente de la república unos porque no les cae mal dicen unos bueno otros porque perdieron algún trabajo otros porque les gusta que los estén pisoteando constantemente y otros porque perdieron su vida de privilegio y a todos ellos así el señor Colmenares pues hizo este tipo de fake news porque ya cuando le invitó el presidente el presidente es vivo dice a ver te invito a que vengas y expongas tus datos yo presento porque ese día hasta se rió Víctor y voy a darles de tragar a estos sinvergüenzas yo tengo otros datos y se soltó riendo y te invito a que vengas para contraponer tus datos con los míos pues no va a ir no va a ir porque sabe que es un mentiroso porque sabe que iba con jiribilla era para molestar nada más no va a ir